¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva. Qué gusto estar con ustedes a través de Canal 11, donde finalmente somos lo que siempre hemos estado supuestos de hacer. Antesala de un partido de municipal, pero por las recalenderizaciones y por la selección, casi no se ha logrado este torneo apertura, pero bueno, a puertas de un municipal y el equipo de Misco, cuyo presidente nos cae muy bien, Neto Bram, pero el otro chiquitín que tienen ahí no nos cae muy bien, se me olvida el nombre, Ernesto Viñoli, está con nosotros. Vamos a seguir con algo que habíamos comenzado la semana pasada, profe, que era platicar de la evolución y del constante crecimiento y mejoramiento que ha tenido el complejo Ernesto Vía Alfonso, que es el hogar del Club Social y Deportivo Municipal, pero sobre todo el hogar, y ahí sí lo decimos literal, de las fuerzas básicas. Acá hay una de las partes que improvisadamente se convirtió en algo espectacular, que es el gimnasio. ¿Qué nos puedes contar de cómo nace esta idea hasta su ejecución y realidad, que ya la estamos viviendo? Sí, bueno, era un área que era la parte de atrás de la cancha, un área inutilizada hasta el momento. Desnivelada también, ¿no? Desnivelada también. Bueno, la verdad que llevó bastante tiempo, ¿no? Sí. Hubieron más de seis meses porque hubo que nivelar todo el terreno, y bueno, ya veremos lo que fue, porque quedó todo techado. Impresionante, sí. Con alfombra, alfombra de caucho, alfombra de césped artificial, y cercano ahora en el tiempo, toda esta parte, este equipamiento vino del trébol. Sí, claro. A través de una inversión que se hizo nueva en el trébol. En el trébol. Y acá, pues, estas máquinas que todavía tenían muy buen uso, claro. Exactamente. Mira, que estas, hasta con los colores de municipal, realmente vienen a complementar muy bien el área de gimnasio, que me imagino es para uso exclusivo, de fuerzas básicas. Y de academia. Y de la academia. Y del femenino. Femenino también, eso te quería preguntar. Ok, al final, entonces, se complementa aquí todo el trabajo, que no es la mayor en este gimnasio. Se usa hasta las 8 de la noche. Ok. O sea, está todo iluminado también. Ok. Y lo usa, de repente, ahora las fuerzas básicas, y en la tarde las categorías de academia, y en la noche el mayor del femenino. O sea, que el uso es full de todo el club. Prácticamente es estando a conocer, por primera vez, este gimnasio ante el público. Porque me imagino el trabajo ya final, así ya como lo estamos viendo hoy, debe ser muy reciente, ¿no? Lleva poco tiempo. Ok. Sí, sí, fue de este año. A partir de este año se empezó a usar. Y la verdad que tiene un gran efecto en lo que es hoy la preparación física. Por supuesto. Por el tema de la fuerza. Excelente. Pero, aparte, bueno, techado. No, techado, que con la lluvia, ahora que nos acompaña 7, 8 meses del año, es indispensable poder tener un área de gimnasio techada. Para las categorías de la academia, también es muy importante, porque el horario de la tarde en época de lluvia es costante. Entonces, se hace mucho más trabajo físico. Sí, mucho más trabajo de gimnasio. En los meses de lluvia, que antes hasta capaz que no se entrenaba en algunos días, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo lo que ahora es el área de gimnasio de las fuerzas básicas de la femenina y de la academia del Club Social y Deportivo Municipal. Otro de los proyectos que ha empujado el profe Ernesto Viñoli, que está a cargo de las fuerzas básicas de Municipal y hace muchos años, exitosamente, hay que decirlo. Y está el área más, tal vez, humana de este proyecto y la más compleja, que es, obviamente, la Casa Club, que vamos a conocer ahora, Ernesto, pero que nos puedes adelantar de la Casa Club, que era un proyecto, como lo hablamos la semana pasada, que inició de una forma improvisada con mi abuelo, hace 30 años atrás, ¿no? Con el pescadito, el pando y compañía, y hoy ya es algo mucho más formal. Y sí, tenemos, la verdad que nos permite, por, digamos, por cupos fijos, casi 10 personas. Ok. Y por algunos, tenemos algunas habitaciones que son variables, o sea, que van usando dos días, tres días, sobre la fecha de los partidos. Sí. Nos da una amplitud de jugadores que lleguen. Estamos llegando casi a 16 jugadores del interior del país. Bien mixta ahora también. Bueno, hay otra área. También se tuvo que construir otra área. Para las mujeres. Lo que sí se comparte es el salón comedor. Bueno, lo pasamos a mostrar la casa. Algunos muchachos que ya están prontos para salir a entrenar, o para ir a la selección, o incluso ir al trébol, a entrenar ahorita a la tarde. Pasen por acá. Salón comedor, ¿verdad? Este... Se comparte entre masculino y femenino. Y el área de la cocina. Bueno, el área de entretenimiento, digamos, donde pueden ver su tele, donde hay cable, hay internet. Este, pueden pasar un rato lindo después de los entrenos, después del estudio. Si me saludás ahí, don Yair Asprilla. Ven, papá. Ven y vos. Recuperándose ya casi listo para empezar a... Bueno, acá estamos... Recientemente construimos un cuarto nuevo. Para que lo vamos a... a mueblar. Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Venga, don Cris. Don Cris Pacay. ¿Qué tal? Todo bien, jugador sub-15, jugador sub... de la selección, de Yela y Huguito Castillo, de Reu. También, por suerte, están en la selección y están jugando en sub-15, dando sus primeros pasos. ¿Y Elby? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, mijo? Buen día. ¿Está bien? ¿Qué animo? Saludá ahí a todo el mundo ahí. De Livington, saludo. Está amaneciendo. Don Elby Ellington. Bueno, acá tenemos uno de los cuartos que vienen y son ocupados temporalmente por los muchachos que de repente vienen el fin de semana y se van a los dos o tres días. No se quedan fijos porque tienen sus cosas. Hola, Cotón. Buen día, Carlito. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, saludame ahí a la gente puro de San Marco, de Malacatán. ¿Cómo te está yendo? ¿Bien? ¿La selección? Bien. También, jugador sub-15, jugador de la selección. Bueno, vamos a preguntarle a Jair, ¿Cómo viene la lesión? ¿Cuánto falta? Bueno, pues, primero que nada, mucho gusto. Gracias a Dios, ya llevo ocho meses, estoy en la última etapa, ya estoy haciendo fútbol, practicando todo con pelota y ya solo falta el alta médica. Y acá estamos con Carlos Cotón, que es este oriundo de Malacatán. Ya viene hace unos cuatro o cinco meses, ¿no? Con nosotros. Sí. Y está en la selección sub-15, selección nacional. Está jugando en la sub-15. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo viste todo esto acá cuando llegaste y todo eso? Eh, primero que todo, mucho gusto y pues, todo muy bonito, muy calidad con los compañeros, la, los entrenos muy calidad, sí, se siente muy bien uno acá. ¿Y qué esperas en el futuro? Y, primero que Dios, llegar a debutar con el equipo mayor, que es un anhelo, y que todo nos salga bien con el equipo. Y acá estamos con Chris Pacay, que es este, de Quetzaltenango, ya lleva más tiempo, de los más pequeños, y que lleva más tiempo. ¿Cuánto, en enero vinimos, no? Sí, en enero. Y Chris, uno de los casos que se vino completo, y está estudiando en el colegio también, en el club, eh, este, también jugador de sub-15, ya jugó en el campeonato pasado, con los más grandes, y en esta, es el capitán de la sub-15, y está en la selección. ¿Qué te pareció? Pues, sobre todo, mucho gusto, la verdad que muy agradecido con el club, por todo lo que nos ha estado dando, los entrenos, todo muy bien, el desayuno, todo, toda la comida, muy bien, sobre todo también los compañeros, muy amigables, todo también los profes, muy exigentes, sobre todo los entrenos, que muy bien, y agradecido con el club, porque me dieron la oportunidad, de estar en un, en el club más grande, de Guatemala. Muy bien, ¿y qué esperas para el futuro? ¿A dónde vamos a llegar? Pues, la verdad que para el futuro, debutar con la mayor, y ganar muchos campeonatos. ¿Y don Elvi? ¿Qué dices? ¿Cómo anda? Ya están entrenando la mayor ahí, salen las fotos, todo, ¿eh? Sí, profe. Qué bien, qué bien, estamos contentos. Sí, estamos contentos, muy contentos. Hemos luchado mucho por todo esto, ¿ah? Y la verdad que sí, hemos luchado mucho, para hacer algo en la vida, y llegar a debutar en la vida mayor. Y también está en el colegio, ¿verdad? Sí. ¿En qué clase estás ya? En tercero básico. Tercero básico. Bueno, si Dios quiere, hasta nos vamos a graduar. Sí, de Nueva 20 de Dios. ¿De Livington, ¿verdad? Sí, de Livington. ¿No viste que tocan treno en la mayor? Sí, a las tres. ¿En la tarde? Sí, en la tarde. ¿Ya desayunaste ya? Sí, ya. Muy bien, está bien. ¿Y don Hugo, don Hugo Castillo, que es de, ¿de dónde hubiste? ¿De Reu? De Retableu. Y es de los que viene de repente dos o tres días a quedarse y se regresa, se queda a jugar. ¿Por qué estudia en Reu? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo andás? Así es, contento por, porque me dieron la confianza de estar en el equipo y en la casa de club. Ajá. ¿Y se extraña a la familia? Sí, extraño a mi papá, mi mamá y mi abuela. ¿Pero de a poco se va acostumbrando a uno? Sí, ya me voy a acoplar. Bueno, entonces, más o menos le presentamos a todos los jóvenes en la mañana, ¿no?, que estamos levantando, este, previo a los entrenos y a las diferentes actividades que tienen, porque algunos se van a, se van a la selección hoy en la tarde, ¿no?, y otros van al, al trébol. Este, y bueno, seguiremos con, mostrando el complejo. Muy bien, y gracias a Banrural por este espacio que nos permitió cerrar el círculo, pues, de todo lo que habíamos empezado a platicar con el profe Viñor y la semana pasada de lo que abarca el complejo Ernesto Vía Alfonso, culminando con esta parte tan humana, tan especial, tan linda, ¿no?, y que además le genera tanta identidad a los jugadores y tanto compromiso que es la casa club, en donde viven y empiezan toda su parte formativa de la vida, complementada con el colegio y el tema deportivo, por supuesto, y que también le da ya resultados al club. Hemos hablado bastante de los resultados que les dio ya a nivel de mayores, pero, profe, antes de despedir y muchas gracias de verdad por el tour y por exponernos todo y felicidades también. Vamos ahorita a cerrar el segmento contando de otros de los frutos que ha dio, ¿no?, toda esta inversión y todo este esfuerzo y todo este cariño que se dan a los jugadores, que fue la especial, la final de especiales cuando Municipal quedó campeón con Misco horas antes y eso no lo teníamos claro y mucho menos lo habíamos expuesto, la especial había sido campeón que también fue celebrada en el trébol ese día. Sí, nos toca justamente la final con comunicación en el estadio La Pedrera en el horario de la mañana. Sí. Bueno, gracias a Dios sí se pudo salir campeón y entonces al regreso al trébol nos encontramos con todo el público que estaba a la espera del partido de la mayor y sin saber cuál iba a ser el desgrace. La celebración de la celebración fue un día de fiesta para Municipal entonces. Sí, gracias a Dios fue un día fantástico porque se lograron los dos títulos y bueno, ahí vamos a ver algunas imágenes. Sí, 4-2, se le ganó a los cremas en su cancha, Rudy Muñoz. Rudy hace el cuarto gol que nos asegura el título y bueno, ahí unas imágenes a la llegada del trébol desbordado de gente y bueno, expectante de qué es lo que iba a suceder que al final también gracias a Dios pudimos logramos. Pues con esas imágenes vamos a despedir este segmento y a ti también mil gracias, por favor, un gusto.